Buenos días desde Cullera, mirad cómo está la playa, está a reventar de gente y no estamos, ¿eh? Bueno, estarán por cerca, no te preocupes, estamos ni siquiera en temporada, ¿eh? Saluda, cariño. Buenas tardes. Buenas tardes, a la 11, no llegan a la 11 de la mañana, pero buenas tardes. Solo me a pasear un ratico por la playa y mirar yo en tirantes, qué atrevida, hace años que no me ponía tirantes, él siempre. De hecho, esto es la camiseta, ¿no, cariño? No. La que bien le queda, queda un pollo ancha. Como siga así, vamos a tener que comprar la ropa en tiendas para niños, ¿no? ¿Y a la M? Le cogí la L porque la L es más larga, no es que sea más ancha, sino que es más larga. Es que si siga así, vamos a tener que comprarle el papel a la que viene la S, así que hay que hacer que coma un poquillo más. Semana esta de vacaciones que tenga, la que viene, no la otra, lo vamos a cebar. La que viene, no la otra. O sea, esta ya no cuenta, esta ya ha empezado. De domingo a domingo no cuenta, a la otra no, a la otra. Ah, vale. Vamos, del 20 y algo, del 20. Sí, la del 20 al 27 lo vamos a cebar. Además viene Jorge y haremos arroces y cosas así, que Jorge come contundente. Sí, sí. Vamos a cebar como un cochinillo ahí, para que engorde un poco. Seguro que no engorda. Estoy increíble. Bueno, vamos a pasar un rato. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres mandar un mensaje a alguien? Aprovecha que tienen la cámara delante. Quiero saludar a mi papá, a mi mamá, a mis hermanitos. ¿Cómo era eso? A mis churros. ¿Churros? A Yogi. Ah, vale. Seguí a la Judith. Guadlo bien. Mandarles un saludo. Ahora que aprovecho que estoy delante de la cámara, quiero mandar un saludo muy efusivo a mis amigos del alma. ¿Cómo así? Me mira con cara, esto es tan loca, tía. Bueno, pues nada, vamos a pasar un ratillo y a disfrutar del solecito. ¿Qué falta? Y a ver el toblez. Y a ver gente en toblez. ¿Y para lo que viene a la playa este hombre va a pescar o va a haber toblez? Adiós. Adiós. Y a mí no me dejas. Despídete, que te vas. Pepe. He conseguido una antena. Y adiós. Buenos días. Ya, buenas tardes. Adiós. Hoy ya se ha ido. Y a mí me toca irme para casa, que le ha ayudado. Bueno, me dice, ayúdame a bajar las cosas. Pero me ha hecho para bajar porque no hacía falta que me ayudara. Que él ya podía. Que bajaba una bolsita que ni pesaba. Pero bueno. Y ahora ya pues se va. Hasta el viernes o el sábado que viene. ¿Qué es lo que hay? Es una faena, eh. Es una faena porque... Uy. Se me caen las gafas. Porque se hace la semana. Aunque yo voy al gimnasio. Esta semana tengo el médico. Tengo inglés. Tengo gimnasio. Por cierto, es mi última clase de inglés esta semana. La semana que viene, que es la última. Yo me voy a Andorra. Así que me queda una clase de inglés solo. Pero bueno, lo que hay. Estas, ostras, qué peoras. Estas son criminales. Y como no te la esperas... O sea, sabes que te la va a dar, pero nunca sabes cuándo. Ya, por más que estés pendiente, te la da igual. Ya sé. Pues nada. Ay. Pues voy a... Voy a ver si hago alguna cosilla. Tendrá a descansar cinco minutos que he estado recogiendo mientras José descansaba. Ahí está la cocina toda recogidita. Y ahora voy a poner la lavadora que me trajo el saco de dormir. Lo tengo aquí. Ahí está. Que como hace calor ahora no lo basta. Entonces me dice, pues ya te lo traigo. Y digo, pues ya te lo voy a clavando y ya lo guardo lavadito. Y eso es lo que voy a hacer. Uy, qué desastre soy. Ah, sí. Pues eso, que voy a lavarle el saco de dormir a José. Y así ya cuando decida llevárselo, pues ya lo tiene limpio. Pues aquí me quedo poniendo una lavadora. Bueno, voy a puesto la lavadora. Me he preparado el vídeo que tengo que editar del canal de recetas del miércoles. Y voy a sentarme cinco minutillos. Que ya digo que el rato que ha estado José durmiendo yo he estado haciendo cosas. Y digo, pues ahora he descansado cinco minuticos y ya me pongo a editar. Que se vaya recargando el... Que se vaya poniendo bien el vídeo en el editor. Y ahora ya lo pondré, que es todo lo que compramos el sábado. O sea, ayer. Que es la compra del sábado. Ya sabéis que las compras, las subo al canal de recetas. Y la verdad es que de comida en sí no comprabo mucho. Pero mira, me compré mis deportivas. Mirad qué chulas. Es que son para el gimnasio. La verdad es que me hacían falta ya unas deportivas para el gimnasio. Y digo, pues me las pongo y las estoy llevando hoy para que no me hagan daño. Pues imaginaos el primer día del gimnasio con las deportivas nuevas que te hagan daño. Horrible. Así que hoy las estoy usando. Hoy noto la cara súper hinchada. Pero bueno, eso va días. Hay días que están más hinchadas, días que están menos hinchadas. Y la boca todavía la tengo como de esparto. Esa es la explicación. Nunca he comido esparto, pero es esa sensación rara. Así que nada. Voy a descansar cinco minuticos. Y me pongo con el ordenador porque es que si no, ni mañana... El de mañana ya lo he editado. También está el... Antes de comer. Lo he editado. Estaba pensando a qué hora lo había editado antes de comer. Y tengo que subir... Quiero editar el de la compra del miércoles y la receta del viernes. Y así ya me dejo toda la semana el canal secundario listo. Y luego si tengo tiempo ya edito vídeo para mañana. Y si no, pues mañana tengo todo el día para hacerlo. Aunque quiero... Estoy pensando. No sé si quitar las cortinas ahora. O esperarme que venga mi nieta y cuando se vaya a limpiarlas. Por si me las toca o algo con las manos sucillas. Pues a lo mejor son los niños. Entonces no sé si esperarme. También las puedo lavar ahora y después. Obviamente. Pero claro, como es una paliza. Más que nada, subir a ponerlas, quitarlas. Así que a ver cómo lo hago. Y tengo que buscar que no sé dónde tengo las cortinas de aquí. De estas que son para los mosquitos. Porque ya la ventana ya se queda abierta de día y de noche. Entonces tengo que buscar la mosquitera. Para ponerla ahora cuando venga mi nieta que no le piquen los mosquitos. Pobrecica mía. Y ya. Y no tengo más que hacer. Tengo que guardar el calefactor y sacar el ventiladorcillo. Aunque yo para mí no lo necesito. Pero igual ahora cuando haga más calor José sí que lo necesita. Pobre. Que José pasa mucho calor para dormir y todo. Así que. Tengo que hacer muchas cosas esta semana. Antes de que entre fuerte el calor. Aunque hoy ya estamos a 31 grados. Pero bueno. Soportable. Para mí soportable. Ya. Cuando llegue más. Igual más temperatura. Igual no lo soporto. Pero soportable. Es lo que hay. Vamos al otro. Voy cambiando eh. Sí. Aseñala los trastornos que son propios de la parla. Disfemia. Disfemia. Sí. Vale. La disfemia es la fonalidad. O sea, el... Te lo digo. La dificultad en los fonemas, la disfalia en las sílabas, la disártria en la sintaxis y la disclosia en el significado. Vale. La pérdua parcial o total de la capacitat de yechir arran de una lesión cerebral quan él ya había adquirida. Rep el nom de... Parla de la capacitat de yechir es alèxia. Sí, sí, está claro. Sí. Es que no me vengas con floritura. Es una lexia. 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 Además, mi regla neumoténica es que se llama como la puta aplicación del iphone. El alexia. Pues alexia. Alexia. Es que no es mi. La pérdida total de la visió repel nom de... Muy bien. Sí. El alexia. Esta lesión. Lightia. Mayo. La la parte de esplayarse, que Juan Diego es de los que les gusta enrollarse y escribir y exponer bien la, o sea, le hacen una pregunta y él la explica muy bien, pero con el tipo test se pone tan nervioso que chica no hay manera. Y lleva estudiando tres meses para este examen. Y la verdad es que lo estaba pasando bastante mal. Y me ha llamado y me dice, mami, me ha mandado un whatsapp, me dice, Mare, ¿qué haces ahora? ¿Tienes algo que hacer? Y claro, como José ya se había ido y tal, le digo, no, no, dime. Me dice, mira, ¿te importa que te mande los exámenes con las correcciones del profesor? Y tú me preguntas, él tiene la, yo me quedo con la parte de la pregunta sin la corrección, digo, vale, va. Y bueno, habéis visto que mi valenciano es como es, muy de andar por casa, pero bueno, me defiendo, ¿eh? Se lo sabe perfecto. Falla porque duda o porque intenta razonar demasiado una pregunta y tú cuando intentas razonar mucho algo en el tipo test, en el caso de Juan Diego, empieza a haber muchas similitudes y ahí es donde está la duda. Si lo tienes claro, que es lo que le digo siempre, ¿la tienes clara? Ya está. Si no la tienes clara, déjala, sigue para adelante y ya volverás después. No te quedes ahí. A él le cuesta. Así como hay personas que los tipo test prefieren los exámenes tipo test, por ese sentido, porque son muy lógicos, tac, 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 si es blanco es blanco y si es negro es negro, no hay grises. A él no, a él le cuesta, ¿no? Y además es que a lo mejor una palabra que pone progresar y luego resulta que le pone avanzar, él ya se ha liado completamente. Y no es que Juan Diego tenga ningún problema de entendimiento, sino sencillamente que él a la hora de hacer un examen, prefiere los exámenes donde él pueda explicar con sus palabras lo que pone. Y nada, ya hemos quedado que como el examen lo tiene el jueves, que cada día pues eso, repasaremos las preguntas tipo test, mañana me mandará otras tantas nuevas y iremos haciendo. Pero básicamente el maestro les ha dicho que entre esas que le ha mandado estarán las preguntas y le ha mandado 75 preguntas y de esas 75 pues saldrán, no sé, 20, 25, 50, no lo sé. Es cuestión de que se serene y que estudie con conocimiento de causa, que digo yo. Pero bueno, Ana ya el martes, miércoles y jueves tiene el selectivo y el martes empieza con matemáticas. Ahí, venga, a primera hora. Y no sé qué más tiene. Sé que el miércoles tiene historia y no sé qué más. Y el jueves tiene francés porque ella no lo va a hacer por inglés. Fijaros que absurdo, pero es que Ana al francés se le da muy bien. Y ella puede hacer el selectivo en Andorra. Que me he hecho una heridita en el pie. Lo voy a comprarme mañana a tiritas. Voy a buscar ahora a ver si tengo. Ella puede hacer el selectivo, en Andorra puede hacer el selectivo o bien con la opción de inglés o bien con la opción de francés. Y Ana va muy bien en inglés, pero prefiero hacerlo en francés porque va mejor. Y entonces, en estos casos no hay que ir a... voy a demostrarte cuánto sé, sino sencillamente estoy segura de que con esto voy a sacar mejor nota o mayor nota voy a por lo que tengo más seguro. Ya no es momento de demostrarse ni a ella ni a nadie. Es momento de sacar nota. Aunque realmente ella para la universidad no necesita para la universidad en Andorra, no necesita el selectivo, pero bueno, si luego bajar a España y quisiera ejercer su profesión estudiar en Andorra, pues el haber hecho un selectivo, pues oye, siempre va bien. Así que nada, en eso estamos. Estamos en días de exámenes, días de histeria, días de locura, días de pa' qué contarte, pa' qué, pa' qué. Ella es... La Ana es más tranquila. Juan Diego se altera más. La Ana es muy segura y cuando sabe que lo ha estudiado y que lo tiene claro, no duda. Juan Diego lo estudia, lo tiene claro, se lo sabe de memoria, pero duda. Y esto es lo que yo siempre digo, no puedes comparar a un hijo con otro, porque cada uno tiene sus necesidades y cada uno es diferente siendo hijos del mismo padre y de la misma madre. Cada hijo es un mundo. Nosotros somos cinco hermanos del mismo padre y de la misma madre y cada uno ha tenido un nivel de estudios o una forma de estudiar. Mi hermana Ruth, por ejemplo, le ha costado mucho. Ahora sacaba unas notazas, pues como Juan Diego, que les cuesta, pero que a base de esfuerzo, de sudor, de lágrimas, de mucho más esfuerzo, de pasarse noches. Mi hermana era con la cafetera y la tableta de chocolate. Juan Diego como... Pues lo mismo, con su cafetera al lado, con su chocolate, porque yo también les... Yo siempre he dicho que el chocolate hace que al segregar endorfinas en nuestro cerebro nos ayuda a absorber mejor lo que estudiamos. Y entonces es algo que yo he visto y yo he hecho y mis hijos pues también. A ver, no se comen tres tabletas de chocolate, pero igual se comen cuatro o cinco trozos de chocolate, cuanto más puro mejor. Y el café, ¿eh? Todo es simple. La nada no te da ni café ni chocolate. A ver, este es que cada uno... Cada persona es un mundo. Va a depender, pues, de cómo seas o de... O de también de cuánto te esfuerces, porque hay personas que no nos esfuerzan y van y aprueban, ¿no? Oye, tienen una suerte. O personas que tienen mucha retención y con lo que escuchan en clase hacen un examen, oye, y sacan un seis, pues oye, con un seis se apañan. Yo quizá he sido siempre un poco más dura en el sentido que siempre he hecho a mis hijos. Tienes que estudiar para un diez. Porque si tú te levantas hoy con dolor de cabeza y has estudiado para un diez y sacas un cinco, o sea, y no tienes claro medio examen, el cinco lo tienes. Pero si tú estudias para un aprobado raspado, para sacar un cinco y este día te levantas con un dolor de barriga, cansado porque no has dormido, todo en la cabeza, ya no estás para sacar un cinco. Sacas un dos y medio y has fastidio al examen. Y yo me acuerdo que me decía una madre, ah, es que tú les exiges mucho a tus hijos, les pides una excedencia. Yo no les pido excelencia a mis hijos. Yo les pido que aprueben. Pero que no se conformen con estudiar para aprobar porque nunca sabes lo que te puede pasar. Hay que estudiar y prepararse las cosas con tiempo. Tampoco es bueno estudiar la noche de antes. Porque si tú estudias la noche de antes, el cansancio el día siguiente tampoco te va a permitir hacer un buen resultado. Aunque hay gente, oye, que reconozco que lo pueden hacer. Yo para el selectivo me estuve estudiando dos semanas. Dos semanas. Claro, yo ya, pues pasa lo que como Ana, por ejemplo, ¿no? Que tienes todo el curso, luego tienes dos semanas y luego el selectivo. Pues yo esas dos semanas no levantaba ni los codos, ni los codos de la mesa. Que además me acuerdo que hice yo el selectivo y al mes lo hizo Juan Diego. Yo acabé yo de estudiar y empezó Juan Diego. Y para los exámenes del grado superior yo me acuerdo que teníamos semana y media. Semana y media para preparar los exámenes. Y no es un examen por tema, es un trimestre. O sea, había que aprobar todo el trimestre. Y si eran cuatro temas, eran cuatro temas. Y integración social no son temas facilitos. O por ejemplo, estudiar para inglés. Yo que en ese momento mi nivel de inglés era de cero y después en los exámenes eran de un B1. O sea, imaginaros, imaginaros la historia. También tengo que decir, por supuesto, que la suerte que yo tenía. Tuve una profesora increíble que valoraba mucho, mucho el esfuerzo. Yo me acuerdo que mi primer listening, mi primer en el examen, había que poner unas 180 palabras. Entre 100 y 180 palabras creo que era. Yo puse cinco. Cinco palabras. O sea, no me vi capacitada para escribir ni una palabra más. Ni una. Bueno, pues me puso un punto. El listening valía cuatro o cinco puntos. Me puso un punto. ¿Por qué? Porque valoró el esfuerzo de que yo pensara cómo articular esa frase de cinco o seis palabras que puse y colocarla ordenadamente. Aprobé ese examen raspado con un cinco. Sí, lo aprobé. Con un cuatro hubiera aprobado porque tenía todos los trabajos hechos. O sea, que ese punto del listening no es que me lo regalara para llegar al cinco y aprobar, porque con un cuatro aprobaba. Lo demás lo hice, pues, pues como podía. La suerte que a mejor era rellenar huecos y entonces por memoria fotográfica quizá, entre otras cosas. Yo de ver una frase escrita varias veces se te queda un poco como era. El segundo examen mejor, el tercero mejor. Y yo me acuerdo que mi último examen de inglés del grado superior, yo escribí el listening con las ciento cincuenta palabras. O sea, yo estaba súper orgullosa de mí porque no sé si lo había... Yo le dije a la profesora, mira, no sé si he cometido muchas faltas, que seguro que sí. Pero el poder decir, he escrito ciento cincuenta palabras en inglés, para mí fue un orgullo total, ¿no? Y aprobé, aprobé, aprobé con un... El inglés yo lo aprobé con un siete o algo así, un siete setenta y cinco del grado superior. O sea, que contentísima, ¿no? Lo siguiente. Orgullosa, sobre todo orgullosa, porque, claro, yo, para mí hubiera sido más cómodo hacerlo en francés, que era lo que yo... Yo el selectivo lo hice en francés y saqué muy buena nota en francés en el selectivo. De hecho, la mejor nota que saqué fue en matemáticas, que saqué un... 9,80, un 9,90. Un 9,90. Y el profesor mío de matemáticas estaba indignado porque me habían quitado los 10 o 15, 0,10 o 0,15, porque el 10 en matemáticas en un selectivo lo sacan para mayores de 40, ¿eh? Ojo, para los jóvenes lo saca mucha gente, gente que va bien preparada. Pero en un mayores de 40, de 40, o mayores de 25, perdón, no. No lo saca todo el mundo, entonces... Bueno, pues no me podían poner el 10, pues no me lo pusieron, ya está. Pero bueno, o sea, muy buena nota. Yo tengo un selectivo con muy buena nota para entrar en cualquier carrera que hubiera querido y, además, ahora podría acceder también con la nota del grado superior, que también es muy buena. La historia está en que no voy a poder más estudiar una carrera ahora porque no me encuentro capacitada mentalmente para ello. Pero sí que tengo que decir que voy a continuar con el inglés. Este sí que no lo voy a dejar. Me siento muy contenta de estudiar inglés, de cuando habla la profesora, que lo entiendo. Y me fastidia mucho perderme la clase del martes porque tengo médico. Pero bueno, en esta vida y tal y como están los médicos aquí, porque tú en Andorra, y yo lo digo muchas veces, me habéis dicho muchas veces, alguien me ha dicho, pues vete a vivir a Andorra. A ver, que yo valore el que tú puedas llamar. Y en vez de esperar a que ellos te den una cita, que te den a ti para escoger una cita, pues mira, estos son los días que hay libres. Escoge lo que tú quieras. A que te digan, bueno, pues te llamaremos o te mandaremos una carta. Y tienes que ir el día a la hora exacta que te dan. Y les da exactamente igual. Y encima no comprueban si tienes otro médico. Porque a mí me ha pasado, ¿eh? Tener un médico a las 5 y otro a las 5 y 10. Y dices, vamos a ver, ¿cómo? Pero lo hacen. Y encima uno en Cullera y otro en Alcira. Entonces ahí ya viene el acabose de la risa, ¿no? En Andorra, que es lo que yo digo muchas veces, tú escoges el día. Yo no te digo que aquí, pues si no todos escogeríamos, claro, y no habría citas. Pero bueno, yo qué sé, que habrá una agenda de 3 meses y tú puedes escoger en ese perfil el día y la hora que te va relativamente bien. O que tú, por ejemplo, si no te va bien el día 27, puedas ir el día 28, que te va mejor. Pero por lo demás, en España hay muy buenos médicos, hay muy buenos profesionales. Lo que es muy mala organización. Ese es el problema. Los médicos son excelentes, pero la organización es pésima. Y si pusieran más médicos, aún serían más excelentes. Porque a los pobres los saturan. Los saturan, no pueden hacer una visita en condiciones cada 3 minutos. Ahora, si no te ha dado tiempo a sentarte, ya tienes que llamar al siguiente. Es imposible. Entonces, van saturados. Por mucho que intentan hacer bien su trabajo, no pueden. Y es por culpa de que no hay una buena organización. Y a falta de organización, pues hay colapsos, que es lo que está pasando. Pero bueno, que me voy del tema como siempre. Estamos en semana de estrés, de neuras, de ataques, de histeria y de exámenes. Ya os contaré cómo la sobrevivimos. Ya lo iréis viendo. Si sobrevivimos o no sobrevivimos esta semana. Por hoy, ya está bien. Dejo el vídeo. Son las 11 de la noche. Me voy a ir a la camita. Ya estoy cansada. Se me nota. Sobre todo en la voz. Yo cuando estoy cansada, igual que a mis hijos, la voz se nos queda como marronca. Así que ya hasta en la voz se me nota mi cansancio. Mañana ya es lunes. Me levantaré porque me levanto temprano. Tengo que recoger todo lo que José me ha dejado por aquí. El bolso, la gorra, la camiseta. Los zapatos, ¿no? Qué raro. Me levantaré cuando me levante. Mañana no tengo inglés ni tengo nada. Así que me levantaré prontito seguramente porque como duermo con la ventana abierta, cuando entra la luz, se acabó. Me pondré a limpiar y en los momentos de pausa editaré vídeos que quiero adelantar esta semana todo lo que pueda al canal para ir un poco relajada porque así voy a ir grabando y preparando vídeos para los dos o tres días que estén Andorra que tengáis vídeos, por supuesto. Así que nada, voy a irme a la camita. Voy a dar una duchita. Eso sí, eso es sagrada, la duchita. Y me ducho por la noche, ya lo he explicado muchas veces, porque por alergia me lleno de ronchas. Cuando voy al gimnasio, por ejemplo, yo me tomo tres pastillas, tres antiestamínicos, que se dice pronto. Me ducho, me lleno de ronchas. Me tengo que quedar un rato ahí, que se van todas y acabo quedándome sola en el vestuario. Me quedo ahí con la toalla un ratito esperando a que me baje todo. Me he visto. Y entonces ya me voy un poco corriendo, corriendo. Desde que yo me ducho hasta que yo salgo del gimnasio pasa una media hora. O sea, desde que yo me ducho, sí, hasta que me he visto. Hasta que me he visto pasa bien bien una media hora para bajar todo lo que es lo de la ducha. Ya os lo he enseñado alguna vez cómo me pongo de hinchado. Hay días que parece que me ha rañado un gato por todo el cuerpo. Pero bueno, es lo que tiene. Hay que vivir con ello y ya lo he hecho muchas veces. Hay que dar gracias porque estamos aquí. Así que nada, buenas noches. Hasta mañana.